bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de lo que como en un día bien pues vamos a empezar el día con las famosas cheesecake toast que se han hecho virales en tiktok y pues como no tenía que probarlas esta receta es súper fácil de hacer primero de todo cogemos un bol para echarle un huevo dos cucharadas de yogur natural o bueno yo puse el que siempre utilizo y siempre digo que es el de coco de alpro así consigo un sabor como más dulce una cucharada de pasta de dátiles y opcional un poquito de canela luego cogemos dos rebanadas de pan de molde yo he utilizado pan de un molde integral y simplemente con la ayuda de las manos o de una cuchara aplastamos haciendo una especie de hueco en el medio de las tostadas una vez listo con la ayuda de una cuchara echamos la mezcla que hemos hecho por encima de los huecos y finalmente decoramos las tostadas con un par de arándanos por encima lo ponemos en la air fryer unos 12 15 minutos a 180 grados y si no tenéis air fryer unos 20 minutos al horno también a 180 grados mientras hacían las tostadas me preparé el café con mi leche de avena y ese día mi padre trajo unos mini croissants y tuve antojo de uno así que me comí uno y no sé si me vais a matar por lo que voy a decir ahora pero la verdad es que a mí del corazón siempre me gusta más la parte de dentro que no los cuernitos he de decir que están brutales estas tostadas me han gustado mucho eso sí dejará enfriar las antes de comerlas porque yo con las ansias me las comí tal cual salieron del air fryer y los arándanos quemaban mucho la verdad y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los puse a cocinar con un poco de aceite y especies. ¡Suscríbete! Mientras se cocinaban las verduras puse remojo cuscús. Simplemente cogemos unos 60 gramos de cuscús, 60 ml de agua caliente y lo dejamos reposar. Una vez las verduras estaban listas, las eché por encima del cuscús ya listo y lo mezclé todo súper bien y listo para comer. Música 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 Como siempre, o bueno, casi siempre, después de comer me tomo un café con una onza de chocolate negro. O sea, me encanta. Y ya para la hora de merendar puse a tostar pan y le unté por encima crema de cacao Real Foodin con un poco de fresas y aparte puse unas cuantas fresas de acompañamiento también. A mí la verdad que la crema de cacao me flipa mucho. O sea, me encanta, le encuentro brutal de sabor. Música 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 Finalmente, para terminar el día, hice unos ravioles de calabacín para cenar. Primero de todo, cortamos el calabacín en tiras, como veis en el vídeo. Y una vez listas, vamos a utilizar dos tiras para un ravioli. Las colocamos en forma de cruz y en medio, yo en mi caso puse jamón cocido y queso mozzarella rallado. Luego cerramos el ravioli, primero con la tierra que está más abajo y luego con la de arriba. Aparte, yo una vez cerrados, los pinché con unos palillos para que no se me rompieran y me aguantara el ravioli. Música Música Una vez listos, en un recipiente echamos tomate triturado y vamos poniendo los raviolis por encima. Terminamos de poner más queso rallado y esto va directo al airfryer, unos 10 minutos a unos 190 grados aproximadamente. O la opción de horno son 200 grados, unos 10-15 minutos. Música 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 Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo y no olvidéis suscribiros a mi canal para más vídeos. No olvidéis dejar un buen like y nos vemos en el próximo vídeo, chao. Música 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 Música